Puedo insistir, puedo rogar, puedo fingir, incluso puedo insultar. Me puedo enrocar hasta el final, sin vacilar, puedo ser radical. Argumentos para justificar, una idea que te pueda conquistar. Acrobacias para poder encubrir la realidad de mi sentir. Todo lo que mantengo ahora lo voy a cambiar después. Todo lo que parece cierto e incierto es lo que va a parecer. Todo lo que te estoy diciéndote lo voy a decir del revés. Todo lo que podría ser no es para nada lo que va a ser. Puedes asentir, puedes juzgar, te puedes servir de un discurso ejemplar. Puedes tergiversar con frialdad. Puedes mentir con toda honestidad. En la senda de la contradicción, la arrogancia que precede a la humillación. Una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad. Puedes asentir con frialdad. Todo lo que podría ser no es para nada lo que va a ser. Puedes asentir con frialdad. Gracias. Gracias. Gracias.